Para vos que entraste a ver este video así por el título en que le puse Relajadón nada más Según estudios que se han hecho, más del 60% de la población O sea, en cualquier grupo de personas que veas Más del 60% entre un 60 y 75% de un grupo de personas cualquiera que se mire Ese 60, 75% son pendejos Ahora, en todo país hay gente pendeja En todo lugar hay gente pendeja Y yo me estoy refiriendo a los salvadoreños Claro, no todos los salvadoreños son pendejos Habemos unos que, o sea, para todo hay niveles ¿Me entiendes? Y todos somos pendejos Y el problema no es que seamos pendejos o que hagamos pendejadas El problema es que abusemos de ese derecho de ser pendejos Y en el caso de estos salvadoreños que en cuanto a la política se refieren Porque a eso más que todo me voy a referir Abusan de ese derecho ¿Cómo se puede ser tan pendejo? Yo soy pendejo Pero mi pendejez no llega al grado de ser un lame pelota O un admirador o un hijo de puta que va a meter las manos al juego O salir en defensa de un funcionario político de mierda Y más de lo que hay ahí en El Salvador Estaba viendo un video Que ese video no es nuevo, es viejo Pero bueno, ahí están esos panfletos pagados Y todos esos cabrones que se les hace agua el culo por Nayib Bukele Vale darle publicidad y publicidad Y estar hablando de ese hijo de puta Para subirle al rating Para hacerlo ver como una especie de hijo de puta especial Una especie de hijo de puta San Bergón Que es el que ha llegado a poner orden a El Salvador siendo presidente Todo el que tenga esa visión de ese hijo de puta Está más pendejo que ha mandado a ser Para empezar ese hijo de puta La publicidad que se le está dando A través de esos troles Esas Son Son fábricas de bots De troles Que están siendo pagados con el dinero de los mismos pendejos Digo, de los tercermundistas Al caso es lo mismo O sea, los salvadoreños pues Y esto no es que yo los esté tildando así Sino que el mismo hijo de puta Ese Nayib Bukele los ha tildado de eso Les dijo que eran unos pendejos Digo, tercermundistas Al caso es la misma mierda Pues ahí estaba ese video donde sale El video es viejo Porque es cuando el Nayib Bukele Era con alcalde Y lo estaba entrevistando este Jorge Ramos Y le hace la pregunta Con respecto al primo y al hermano Y el hijo de puta Ese marihuana cerote Que tienen por presidente Este hijo de puta Que dice que habla con Dios Y que aparte Ha sido condenado En un juzgado Por calumnia y difamación Obligado a pagar 50 mil dólares Y también ha sido condenado Por un juez A devolver A él A Bukele A Anliker Uno de los Anliker Y al Mario Durán A devolver Más de un millón de dólares Por la tranza del mercado De nuevo O antiguo El Cuscatlán No sé cómo se llame esa mierda Y aún así Hay gente pendeja Que dicen que Ese hijo de puta Es el mejor presidente O la mejor mierda Que el Salvador Ha parido Políticamente hablando De verdad Hay que estar Pero bien Pendejo Rependejo El pendejo Que esté diciendo eso Pero bien La publicidad vende Los medios de comunicación Controlan la mente De las masas Controlan la mente De la gente Pendeja Digo Tercer mundista Para que no se sientan mal Mis videos son para que Para que el que los vea Por lo menos Me agarre el hilo Y diga Y sea un pendejo Que por lo menos No sea un lambiscón Pues de ningún funcionario Político De mierda Porque esos hijos de puta Esos hijos de puta No El cerote que cree Que están por ayudar A un país O que van O que están En esos puestos De política Porque aman A su país Y están peleando Por él No hombre No sean tan pendejos Para empezar No Es que estás chiche Hombre Vean cuánto es el salario Y los bonos Y las regalías Y los beneficios Que se auto recetan Con el dinero De los pendejos Digo De los tercer mundistas O sea Los salvadoreños Esa es razón suficiente Para que todo el pueblo Todo el pueblo No esté metiendo Las manos Por ningún hijo de puta Funcionario público Y que Y que más que ser Un lambepelota De cualquier funcionario Público Sean cabrones Que les critiquen Que les cuestionen Hasta la Hasta el último Centavo Que esos culeros Se malgastan Ahí estaba diciendo El hijo de puta En ese video Que 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 Jorge Ramos Que Jorge Ramos Le dijo Que 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 si cobraban O no Y él le dijo Que no Que Le dijo el Mi salario Dijo el hijo de puta De Nayib Bukele Yo lo dono Para becas Dice el maldito Él está en su O sea Él está en su Derecho de hablar La mierda Que quieran Nayib Bukele Y cualquier Funcionario Político Allá vamos Al pendejo Que les crea Es que El que les crea A los funcionarios Públicos Es un pendejo Un mamagüevo Es un hijo de puta Que carece De masa cerebral Claro A excepción De Si es familiar O si le ha dado Un hueso Directamente Ese hijo de puta Al que sale A A defender Pero en el caso Del Salvador Hay muchos pendejos Que se sienten Salen a defenderla Porque Mientras Nayib Bukele Y sus Su familia Y amigos Se llevan Millones Por lo de esta pandemia En tranzas En ventas A los pendejos Digo a los Tercermundistas O sea A los salvadoreños Ellos se conforman Con una bolsa Y de la gran puta Como de 10 o 15 dólares Donde les manda Frijoles Que les causa Pedorrera Y una leche Y de la gran puta Que les da curso Y un atún Que ni los gatos Se lo hartan Dicen por ahí Con eso Con eso Se sienten Más que pagados Pues el video Ese Donde sale Diciendo eso Nayib Bukele De que el hermano Y el primo No cobran Y que de hecho Él no cobra Salario también Que él lo dona Para beca Te harán El talegazal De gente Me fui a los comentarios Coma mierda Ay que el hombre Nacía en cuna de oro Pero él es humilde Y que Ay sí Ese perro De Sergio Ramos Hijo de puta Que apoya La delincuencia Y que no sé qué Y que Y que allá Y que el mejor President Que va a ser El presidente Y que Dios Y que Ay mi pres Y coma Mierda Y la mayorilla De La mayorilla La puta Hay que hablarles así Para que entiendan Los pendejos Digo los tercermundistas Para el caso Es la misma mierda Cue Puta Qué gente Más Mamona Creer que Que un hijo de puta Como Nayib Bukele Está trabajando De choto Porque dijo El hijo de puta Dijo Nosotros gracias a Dios Somos una familia De empresarios Y nosotros no necesitamos Ay Es que ese hijo de puta Habla bonito Para pendejar A la gente Que no Que no Tiene cerebro ¿Cuáles son las empresas Que tiene Nayib Bukele? Si la única Empresa de mierda Que tiene Es esa puta Yamaha Donde vende motos Pedorra Y con el dinero Que hace Con esa empresa Cerota Que tiene Con eso no le alcanza Es hijo de puta Para darse el estilo De vida Que se está dando Díganme ¿Cuáles son las compañías Que tiene Es hijo de puta? Es hijo de puta Las compañías Que tiene Han sido Compañías Que se han abierto Mediante Cuando él Ingresó a la política Y han sido Compañías Que se han Han sido creadas Para trabajar O para recibir Contratos De los gobiernos Del gobierno Del Salvador Díganme ustedes Si un salvadoreño Un salvadoreño En Digamos En 10 años Si en 10 años Él agarra Un contrato Donde O un trabajito Donde En 10 años Él O en 10 O en 5 años Él se va Se va a echar Miren Un millón De dólares Hijo de la gran puta Les digo Que los salvadoreños Un salvadoreño Bueno Inteligente O sea Uno de esos Que no son amadores Ni del dinero Ni de los lujos Si llega a agarrar Un contrato O un trabajo Que en 5 años Él va a ganar Un millón De dólares Ese 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 Persona Va a decir Puta En estos 5 años Este contrato Yo voy a ganar Un millón De dólares Ya la hice Con esto Yo voy a comprar Mi terrenito Mi casita Y Puedo hacer Mi negocio Para Para ganarme La vida honradamente Eso es lo que haría Un salvadoreño O es lo que Bueno Al menos Yo eso Al menos Eso es algo De lo que pienso Si llegase a ganar En 5 años Un millón De dólares Ahí en El Salvador Y ahora Ya no digamos Si alguien Entra A un puesto Político Y en 5 años O en 10 años Se va a ganar Pero millones De dólares En contratos Con esas empresas Que ha creado Para meterlas A trabajar En el gobierno No hombre Yo hasta De choto Trabajara Eso es lo que Ha hecho Ese hijo De la gran puta De Nayib Bukele Ese hijo De la gran puta Y esto no es Invento mío Cerote Ustedes que se les hace Agua el culo Por ese malparido Hijo de perra Vayan a ver La empresa Esa Obermete Quienes eran Los propietarios Y en los gobiernos Del FMLN En los 10 años De gobierno Vayan a ver Cuánto facturó Esa 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 Empresa Vayan a ver Cuánto facturó Y cuánto fue Lo que ganó Ese hijo De la gran puta Y vayan a ver En qué se gastó En pura publicidad Los spots De los gobiernos Del FMLN Ese hijo De la puta De Nayib ¿Por qué le has hecho Esas mierdas? Eso es Si te gusta Creerlo o no A vos Lambiscón de mierda A vos Pendejo Que te pones A odiar A los de arena A los del frente Cuando ese hijo de puta Por el que se te hace El culo Te ha Te ha pendejado Te ha llenado El hocico Y el cerebro De mierda Hijo de puta Para que Repitas como Pendejo Lo que ese hijo de puta Te dice 33 Más de 33 Punto y algo 32 Punto y algo Millones de dólares Fueron los que El hijo de puta Se embolsó En 10 años Estando con el FMLN Y no en esa Su empresa Y es la gran puta De vender motos No Empresista Solo la Overmed Gastitos en Publicidad Esa Te guste o no Es otra manera De robar Hijo de puta Boslan Y eso es lo que ha hecho Ese hijo de la gran puta Así que Yo Si en 10 años Me llegase a ganar Más de 30 millones de dólares Coma mierda Yo El resto de mi vida Fuera funcionario público Y yo si de choto Trabajara Y yo si presentara Mi declaración De bienes patrimoniales Para Para que el pueblo Vea que yo no les estoy Robando Ningún centavo Eso lo haría yo Pero ese hijo de la gran puta Eso es lo que ha hecho Contratito Donde se han llevado Millones de dólares Y viene el hijo de puta Y hoy Les está diciendo A los pendejos Digo a los tercermundistas Que para el caso Es lo mismo O sea A los salvadoreños Ay yo trabajo de choto Que mi familia Trabaja de choto Porque nosotros Gracias a Dios Somos empresarios Coma mierda Hay que ser un verdadero Hijo de la gran puta Rependejo Culero Mamón Chupapija Lambesgroto Lambenalga Chupapija Para creerle A un hijo de la gran puta Como es ese culero Que tienen por presidente Que ni sangre salvadoreña Le corren las venas Pues ese hijo de puta Su descendencia O la sangre que tiene En sus venas Es palestino musulmán Ese hijo de la gran puta Le guste o no Así es esa mierda Pasen buenas noches De la gran puta